Despierta y quema, es el título. ¿Quema qué? Quema calorías, por supuesto. Nos despertamos en la mañana, lo primero que hacemos es a quemar calorías. Bien, me parece fantástico. Parece que un café a las 7 de la mañana puede acelerar el metabolismo temporariamente en hasta un 15%. Y eso es equivalente a quemar 25 calorías de esa calor. Esto es lo que dice el Dr. Paul Alciero, del Schema College en Sarasota, New York. No está en todo claro si tomando dos tazas de café se duplicaría esa quema de calorías. Ya, dos tazas de café, en vez de quemar 25 calorías, quemamos 50 calorías. Tres tazas de café, quemamos 75 calorías. No estamos todos así porque tomamos un montón de café en la esperanza de quemar calorías. Pero, si no sé si es la manera más efectiva, de todas maneras, debería ser café negro. Ya que la leche y el azúcar pueden revertir ese proceso de quema de calorías.